Me tira por WhatsApp y por Instagram, me dice cositas que no son normales A todas mis fotos le da un corazón, ya sé que quiere rumba con reggaeton Para la disco voy con un par de colegas, tengo activa la célula de estratega Ya está en la pista con las mallas de piel, le tiro la caña y la llevo a un hotel Quitémonos la ropa que nos vendrá bien, acércate a mi boca, rozame la piel Te voy a dar candela hasta el amanecer y si quieres mañana lo hacemos otra vez Quitémonos la ropa que nos vendrá bien, acércate a mi boca, rozame la piel Te voy a dar candela hasta el amanecer y si quieres mañana lo hacemos otra vez Bebecita, si tu cuerpo llama y me necesita, solo dime y repetimos la cita Y si tu cama está fría voy con la llama prendida Bebecita, si tu cuerpo llama y me necesita, solo dime y repetimos la cita Y si tu cama está fría voy con la llama prendida Toco que mi mente vuela sola y se descontrola, solo de pensarte y saber que estoy contigo a sola Escribiendo letras de ti paso todo el día y es que me piro viendo tengo un punto de lencería Oye mi diablita dite que hacemos la noche, te recojo a las doce baby lo hacemos en el coche Eres un dulce narcótico que a mi me desestresa cuando me convierto en lobo en viento y tu te haces la presa Oye dime ladies si lo quieres por sorpresa, hagámoslo en la ducha y luego encima de la mesa Y si te extinta mi perfume, impregnado en polmoada, juguemos como indecentes con una videollamada Quitémonos la ropa que nos vendrá bien, acércate a mi boca y rozame la piel Te voy a dar candela hasta el amanecer y si quieres mañana lo hacemos otra vez Bebé, quitémonos la ropa que nos vendrá bien, acércate a mi boca y rozame la piel Te voy a dar candela hasta el amanecer y si quieres mañana lo hacemos otra vez Bebé, bebecita, si tu cuerpo llama y me necesita, solo dime y repetimos la cita Y si tu cama está fría voy con la llama prendida Bebecita, si tu cuerpo llama y me necesita, solo dime y repetimos la cita Y si tu cama está fría voy con la llama prendida Bebecita, si tu cuerpo llama y me necesita, solo dime y repetimos la cita Y si tu cama está fría voy con la llama prendida